¿Llueve o no? No Pues muy mal Muy mal ¿Por qué han dicho que iba a llover? Pues ahora no llueve ¿Y ahora qué hacemos? Pero hoy ha llovido mucho porque la lluvia tiene chacos nevados ¿Ah, sí? Sí Y yo tengo gotas para saltar en los chacos Mira, ¿hacemos un trato? Si te portas bien, luego saltamos un rato en los chacos de agua, ¿vale? Vale ¿Te trato hecho? Sí, te trato hecho Buenos días Hoy no hay cole ¿A qué no gordi? Sí, sí, cole ¿Sí hay cole? Sí ¿Hay cole? Sí No, no hemos ido al cole ¿Por qué no hemos ido al cole? Porque hoy está lloviendo Hoy va a llover mucho Han dado alerta naranja o roja o no sé qué en la comunidad valenciana y no hay ni coles ni institutos ni nada así que y lo mejor ha sido que me ha entregado justo a las 9 cuando ya íbamos a salir por la puerta que nos han mandado un WhatsApp Y nos quedamos en casa Nos quedamos en casa jugando, ¿verdad? Ay Ay ¡Uno hable! ¡Uno hable! ¿Tú no hable? Bueno, ya veis que me espera un día chulo, chulo y Sofía acaba de comer son las 10 y media de la mañana y se ha quedado frita y bueno estamos en una época de pegatina mi hijo no es mi hijo es mi pegatina mi sombra Mami esto es una zanahoria ¿Has hecho una zanahoria para mí? Ay con lo que me gusta mi zanahoria Pues eso que estamos en una época de que Oliver nada más bueno tiene una mamitis aguda y y nada está un poco desarrollando su personalidad pero bastante bastante están aflorando sentimientos y emociones que no existían antes como por ejemplo la vergüenza La vergüenza La vergüenza y lo llevamos un poco mal ¿Verdad Gordi? Sí ¿Queréis ver la patata que me ha hecho y la zanahoria? Toma patata y zanahoria Esto no es una patata ¿No? Una zanahoria Ah, eso es una zanahoria Es lo que ha durado Ay Dios mío ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres plátano también, Sofía? ¿Quieres un trocito? Tete, ¿le das un trocito de plátano a Sofía? Sí Dame Déjalo ahí Ahora lo tiramos a la basura Déjalo aquí Déjame que le dé un trocito ¿Se lo doy yo o se lo das tú? Uy, no puedo Está un poco duro Toma, Sofía ¿Quieres un trocito para ti? ¿Le cortamos un trocito de tu plátano o le doy de otro? De este ¿De este? Sí Venga, dame un trocito De aquí de la punta, ¿vale? No No de este ¿De aquí? No Pero un trocito grande, ¿vale? Vale Sofía, no lo que se lo haces Toma, cariño Toma, cariño Cógelo tú Toma ahí lo tiene, mira Cógelo tu campeona Me está saliendo otro diente ahí, tío Ya me quedo alucinada Cómetelo tu campeona Así Es que no lo coge bien todavía Cógelo tú bien, cariño Mira ¿Te ayuda la mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo está el plátano? Dios, pedazo de trozo Es que cago con esas paletas ¿Cómo no va a cortar un trozo grande? Dios mío ¡Qué miedo! Y bueno, mi idea era Uy, mira ¿Puedo la cámara aquí? ¡Fotre! ¡Fotre! ¿Puedo grabar aquí? Mientras hago cosas Porque claro, si me muevo no eso Bueno, que mi idea era Hacer Esta mañana Planchar algunas cosas Limpiar Que el viernes no terminé de limpiar Estar un ratito en el ordenador Que tengo correos y cosas atrasadas Y... ¿Qué más? Pues eso, hacer cosas de casa Pero... Con esto no voy a poder No sé si luego llamaré a mi hermana O a mi madre Que me echen una manilla Que se quede un rato Y yo pueda avanzar cosas Y encima voy Y me pongo a grabar Si es que... Que soy yo Lo había descongelado todo esto Esto es atún Que lo tenía congelado Yo, por si no lo sabéis Casi todo lo tengo congelado Y lo voy sacando más o menos al día Y voy comiendo Pues eso Carnes y pescados Planchas y horno Es lo que siempre digo Que suelo comer Y nada Hemos sacado pechuga Mulos de pollo Y atún Y no sé si esto será para comer Y eso para cenar O al revés Pasada de poco más Y a Oliver Exactamente no sé Qué le voy a hacer ¿Quieres fideitos? Bueno, es que tengo espaguetis Tengo fideos ¿Quieres fideitos? ¿Espaguetis? ¿Qué quieres comer hoy? Espaguetis Con pollito ¿Te hago pollito? ¿Lo de pollo como yo? No Pollito no ¿Y pescado? No Pescado, bueno El pescado Lo llevamos un poco regular Y de momento Sigue sin llover Está mojado todo Porque ha llovido Pero vamos Que aquí ni gota Oye, ahora que estoy doblando los pantalones Se me ha ocurrido enseñaros Voy a encender la luz Porque si no, no lo vais a ver Se me ha ocurrido enseñaros Cómo me estoy organizando El armario Cómo me lo he organizado Para que veáis Lo bien que se me ha quedado Bueno, aquí tengo toda Toda mi ropa Menos alguna cosita Que está para planchar ¿Vale? Lo que me pongo Lo que sí que uso Lo que no utilizo Y llevo por ejemplo Una tímpada sin ponerlo Lo he donado Porque sé que no me lo voy a volver a poner Y bueno Aquí tengo Pues Los pañuelos y bufandas Que más uso habitualmente He ordenado por faldas Pantalones Aquí tengo esta blazer Que se me ha colado Que no va aquí Camisetas Camisas Jerséis A ver que me aleje un poco Jerséis Sudaderas O sea, perdón Sudaderas Jerséis Todos estos son los jerséis Que uso Y aquí Tres o cuatro vestidos Algunos de estos tengo que sacarlos Porque no me los puedo poner Dando pecho Y tengo que comprarme Alguno nuevo Y nada Aquí detrás Tengo todo lo que Tengo que tener Que no tengo que tener a la vista Lo tengo que tener guardado Lo tengo por ahí Estas cajitas son de Ikea Aquí tengo El tocado este del bautizo Y tengo collares Y cosas así De bisutería guardadas Complementos y tal Ahí tengo perfumes Mis sombreros Y bueno Esto es lo que os quería enseñar Que es lo más importante Que he descubierto este método Para guardar la ropa Está todo más ordenado Y a la vista Mucho más fácil de coger ¿Vale? Tengo los pantalones aquí Ahí detrás tengo dos mallitas Estos sí que son camisetas interiores Que yo uso Que esto me da igual Lo tengo así apilado Y esas son camisetas De manga corta Lo tengo ordenado así Como una encima de otra Aquí tengo todas las medias Y aquí gorritos Tachán Y bueno En este de aquí Esto está un poco más desordenado Pero es que tampoco Encuentro una forma mejor De ordenarlo Los cuatro o cinco cinturones Que tengo Y los bolsos así Que más uso Que ya sabéis Que como ahora voy con el carro Con Sofía con su bolso Pues no necesito yo bolso Pero bueno Riñoneras Que me he vuelto una loca De las riñoneras Tengo que hacerme con alguna más Y algún bolsito que uso En algún momento En el que salgo Si los peques Y así lo tengo todo ordenado Está súper ordenado Súper súper ordenado Todo muy a mano Muy visible Como os digo Y el armario de los peques Lo he ordenado igual Creo que la semana que viene Vais a tener el room tour Aunque ya habéis podido ver Alguna cosa de la habitación Pero me apetece enseñarosla bien Enseñaros al detalle Todas las cositas que he puesto Y os enseñaré también Como he ordenado Los cajones y los armarios Para ellos ¿Vale? Y nada Voy a seguir ordenando Mi habitación Y otra cosa muy molona Que os quería enseñar Porque sé que me vais a preguntar Son estos cacharritos Os los enseñaré por Instagram Son los que compré En Ikea La última vez que fuimos ¿Vale? Van esos dos Y este Que es bastante más grande Mirad como se cogen ¿Vale? Y son para el baño O sea Son para el cambiador De Ikea Para la bañera Pero yo he pensado Ponerlos aquí Porque como no tengo mesita Pues ahí tengo mi botella Bueno Ahí está la de Oliver Que también se la trajo anoche Y aquí tengo Lo que más uso Que son pañuelos Y chupetes de Sofía Tengo por ahí alguno de repuesto Porque se los pierde por la noche Pero los tengo muy a mano ¿Has hecho o no? Ay la pobre No le sale Pobrecilla Oye gordonchi Gordonchi Que no puedes hacer caca No te sale la caca a ti ¿Eh? No te sale la caca Claro Como ahora está comiendo madurito O sea madurito Sólido ¡Ah! Pero Pero tú crees que es normal Estas patadas Mira, mira Venga ¡Ay! ¡Qué cachas! Dios mío Mira, mira Así todo el rato Pataditas Ay bueno Y mirad Liada padre Tuvimos que ir el otro día A urgencias Al centro de salud Porque no sabíamos lo que era Y resulta que es una picadura Tío Alucino Parece ser que es alérgica Como su hermano Porque mira como se le ha puesto Pero vamos que sí Que son picaduras Yo digo A ver si va a ser una reacción A la comida Pero no Dos picaduras ¡Colegui! ¡Colegui! Ahora venga Vamos a cambiarte pañalote Gorda ¿Qué quieres Gordi? ¡Uuuh! Dame el libro de tu hermana Por favor Sí Al lado tuyo ¡Uuuh! Toma 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 Mira esto es Pasa Pasa Mira ¿Tú qué quieres? Chocolate Monidillo ¿Qué quieres? Chica ¿Cómo te gusta a ti tanto verte? Quiere coger la cámara Tráeme el chupe porfa Espera que tienes ahí una cosa Hija mía Ya Ay creo que tienes sueño otra vez ¿Tienes sueñete? Sí Dame Dame Dámelo Con cuidado Ya mi amor Toma Es corazón Venga va No cortes los libros No vale cortar los libros con esas tijeras ¿Me oyes? Esas tijeras son para jugar Pero no se pueden cortar los libros No vale Voy a hacer una corazón ¿Quieres que te dé un folio para cortarlo? No Voy a hacer una corazón Cuál Cuál No No Porque si rompemos el cuento ya no se puede leer Oliver Te estoy diciendo que no ¿Vale? Sí Te estoy diciendo que no Vale La persona es que te va a querer Oliver ¿Qué te acabas de decir? No lo voy a contar Ya pero es que ya la has cortado Oliver Mamá Si me quiere decir Mamá Te he dicho que te doy un folio Te doy un folio Y cortas un folio Una hoja Mamá Ya lo sé Karina Lo que quieres hacer Pero ahí no Mira vamos a dejar la cámara Y te voy a dar un papel ¿Vale? Para cortar Para hacer todos los cortes Que tú quieras ¿Vale campeón? Vale Con esta tijera Claro Sí ¿Ves gordí? Ahora ya puedes cortar ¿Verdad? No tengo luz Bueno quería deciros Tengo a Sofía ahora mismo Que tiene tres fases Me voy a quitar la gafa Porque si no no se me ve un pimiento Así mejor Que me refleje Me da una raya que me muero Bueno Sofía Ha cumplido seis meses Y está Ahora mismo Saliéndole ¿Qué quiere coger? Quiero coger la pintura ¿Llegas? Sí Muy bien Bueno Está saliéndole un diente Con una crisis de crecimiento Con el tema de la lactancia Que para resumiros un poco Tiene más demanda de pecho Mira es que se duerme tío Y tiene también Una fase del sueño Que se llama Que empieza a los seis meses Entre los seis y los ocho meses Que pasan de tener dos fases De sueño Que tienen los bebés A las cuatro fases Que tienen los adultos Entonces digamos Que está haciendo una regulación En su sueño Yo la acuesto por la noche Se despierta enseguida Se despierta más veces por la noche Alguna vez incluso Se desvela Lo bueno es que como tiene sueño Ella vuelve a dormirse pronto Pero vamos Que abre los ojos De poner ahí a juezquear Y nada Estamos ahí Ahora mismo Con tres fases suyas En su crecimiento Que Ah bueno Y encima hemos introducido La alimentación Que las digestiones Para ella son diferentes En fin Que tenemos una fase Ahora muy divertida Y nada Así que voy a darle Teta más veces De lo habitual Anoche me pegó un bocado O sea Creía que la iba A cortar la cabeza En ese momento Porque es que me estaba haciendo Un daño Flipante Flipante Alguna vez me había mordido En plan Me cogía el pezón Con los dientes Y ya está Pero es que ayer era Claro le está saliendo Un diente Y tenía un desazón Increíble Le dolió a mogollón Y lo que hacía Y lo que hacía era Morderme Y tirarme Y hasta que no me soltaba O sea Buah Brutal O sea llorando Y nada Me voy a callar Porque no le gusta Que hable cuando ella Está mamando ¿Qué dice? Que cuando se cae Pues se llama Ete ¿Cómo se dice? A ver cuál es Que no lo veo Ete Marron Brown Las doce y media De la mañana Y Sigue sin llover No cae ni gota Chavales Ni gotica cae ¿A que no? Aquí estamos Bueno y ahora pintamos Acabo de ver una imagen Súper graciosa Del vídeo que os he subido Anteriormente a este Que hablo de la líbido Espera que estoy hablando Que hablo Sí cariño Hablo de la líbido Que digo que la líbido Se quedó en el paritorio Y me ha mandado Una chica en Instagram Una imagen Que no sé si la veréis bien Yo creo que no la veréis bien ¿Verdad? ¿No la veis? ¿Verdad? Bueno pues Aparece una mamá Dando teta Yo también ¿Tú la ves? Y dice ¿Qué estará haciendo Mi líbido Mi líbido En este preciso instante? Y sale su líbido Supuesta Meneando el culo En plan Se ha ido La líbido Se ha ido A tomar por culo Me ha hecho muchas gracias Y lo voy a compartir En Instagram Me ha hecho muchas gracias One, two A ver si te sale la canción Yo la canto mejor Eso seguro Mira One, two Three, four, five Six, seven, eight, nine, ten Ahora tú Oye pues no No, no os digo que Desde que vamos a inglés ¿Verdad? Que vamos a Kitsanas Y va One, one day One day ¿Qué quiere decir eso? One day ¿Quieres que digamos los colores? Sí Mira, este es Mamá, mira Mira This is No Y No, no hablo como Como una Como una persona No hablo como quien No hablo como inglés No hablo en inglés No quiere que le hable en inglés No quiere que le hable en palestiano ¿A que no? No Venga, pues hablamos en castellano ¿Este es el color? No Amarillo No, green ¿Cuál? Green Green Muy bien Very good, baby Doce ¿Eh? Doce ¿Qué doce? He cao Fue Lleva un cacao Lleva un cacao Que nos aclara Venga, va Vamos a pintar Venga Pintamos aquí Oliver A ver, Oliver Ha escrito Oliver Eso lo has escrito tu campeón Oye, escribes muy bien, ¿no? Y ahora escribe Sofía Venga, por ejemplo Sofía A ver Ay, Dios A la mamá Ahora mamá, venga Yo te voy a poner Estela Elían Estela Elían también, venga Mamá Estela Elían Estela Elían Estela Elían Muy bien, campeón Ahora le voy a poner María Ángeles Isaac Venga, María Ángeles Isaac María Ángeles Isaac Que os como la cara Que os como la cara Que os como la cara Estoy sudando Sudando, sudando, sudando La gota gorda Gorda, gorda, gorda Gorda Bueno La una Y sigue sin llover No cae ni gota Señores Ni gota Como no sea que esta tarde Caiga el diluvio universal Deja la sartén Lávate las manos Venga Lávate las manos Sol y ve Deja la sartén Lávate las manos Te doy otra mejor ¿Esta? Sí No, el disco no sabe tanto Con ese poquito es suficiente No No, es suficiente No, no No, no Yo lo saco yo Ya, socorro Que es mucho Y el trapo No te muevas Y bueno A él Definitivamente Le voy a dar esto Porque no quería Ni pollo Ni atún Y la verdad Paso de pelearme con él Para un día que lo tengo aquí Así que le voy a dar esto Que hizo Fran ayer Que son noodles Con zanahoria Bocas de mar Y calabací Me parece que lleva Cebolla Y atún Y le voy a echar un poquito más Porque me parece muy poco eso Mira quién ha venido ¡Vaya luz! ¡Vaya luz! Vaya luz que llevo yo en todo el vídeo En pijama Y con estas pintas, macho ¡Qué rico! A ver si saco un ratito Y en otro vídeo os hablo de la alimentación de Sofía A ver, vamos a poner ¿Sabes? ¿Qué? Toma, abre ¿Qué está haciendo Inventor? ¿Qué no dice? ¿Queréis ver lo que está haciendo? Abre Últimamente ¡Ah! ¡Ah, es mantequilla! Pero palomitas ahora las guardamos para luego para ver la película ¡Olive! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? ¡Que se entran las palomitas! Ponte tu silla, ven, ponte tu silla, ven No metan la mano ¡Que te quemas, que te quemas! ¡Que te va a quemar! ¡Mira, mira, mira, mira! Se está quemando ¡Fotre, fotre! ¡Lluvia de palomitas! ¡Que te quemas la mano! ¡Cuidado, Oliver! ¡Cuidado, Oliver! ¡No me dais la palomita! ¡Se te salen, Frank! ¡Se te salen! ¡Adiós, adiós! ¡Madre, me ha guiado! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Qué bebo! ¡Oliver se ha guiado! ¡Olive! ¡Olive! miren a las palomitas como saltan ¿que te da miedo hijo? las palomitas ¡corre si está el papá! hay que beber la risa por el dolor ¿por qué me han quemado tío? ¿por qué no desiste aceite? ¡potre! que lástima ¿estás grabando? que me parecía la gracia ¡tío ya ves tú! hay que beber la risa ¿cuando? No tienes ni puñetera idea De la música que suena a la radio Pero te sabes todas las canciones Del CD de tu hijo Que no sé cómo se llama ahora mismo porque está adentro Pero te las sabes todas De la primera a la última Rápido, muy rápido, soy tan veloz Como una bicicleta con motos ¿Cómo me has llamado? Blanca Yo no estoy loca Solo soy una madre divertida Con dos hijos Me he tirado los pelos a veces Pero estoy muy divertida Loca como una cabra Bueno pues hemos venido al centro comercial Ya hemos llegado, Sofía ya está llorando porque quiere bajar Así que vamos al lío Pues he venido al Kiabi En busca de una Rebeca Para Sofía Para poder llevarla en el carro Abrigadita y tal Pero es que todo lo que veo es demasiado gordo Y para ir en el carro no va cómoda Por ejemplo Algo así que me encanta Pero el problema es que lleva capota O capucha Y claro, si va en el carro va incomodísima con eso Y he encontrado una Una cosa intermedia Que me ha molado un montón Que es esta Y me la voy a llevar Una Rebeca de punto Normal y corriente Que está muy muy chula Y vale nueve euros nada más Así que me voy a llevar eso y un par de cosas Mientras tengo Mira mi tía Ahí con Sofía ¿Qué te pasa gordi? Pues tendrá hambre Se ha vomitado otra vez ¿Sí? Un poco Y aquel entretenido ¿Qué haces? Viciado Pues está poniendo Haciendo un cohete Mira, mira Deja esa Abuela, si lo haces tú Espera ¿Estás tú viciado? No se me queda ¡Tú viciado abuela! ¿Qué? Lo de andar no, ¿verdad? No está de moda Así voy yo con la vida Carajada Con 17 kilos ¿Cuánto pesas? No me tires del pelo Que me da mucha rabia ¿Cuánto pesas? 17 kilos 17 kilos, tata ¿Cómo te quedas? 17 No tírate la cámara que se cae Venga, baja, anda gordi Nos vamos a ir ya a casa, ¿verdad? No, no está muy gordi, la verdad Baja, baja ¡Ah, no puedo con mi arma! Bueno, acabamos de llegar a casa Y mientras jugaba aquí un poquito Voy a ordenar las cosas Y os las voy a enseñar rápidamente Lo que he cogido De doña Carmen le he cogido esto en los tardos Que el otro día le compré la 12 Y él está pequeña Así que le he cogido la 12, 18 Y de que había al final Le he comprado este conjuntito En granate, pana Que lleva, bueno, es el vestido El color lotardo Súper bonito Le he cogido también Este chaleco Creo que con chaleco Va a ir mejor incluso Que con Que con chaquetita Y bueno, estaba súper rebajado 7 euros De borreillo Más bonita que todo Y nada Al final me he llevado Esta Rebeca Tallas El chaleco la 18 Y la Rebeca es la 12 No podía probársela Pero ahora se la probaré en casa Y ya veremos Si no la cambio por la 18 ¡Ay! Me cago la más sala Ala, pues nada Hay que cambiarla De talla y de modelo Me cago la más Yo creo Que voy a dejar aquí el vlog ya Me voy a quitar los zapatos Para ponerme a jugar con ellos Porque si no No me puedo subir a la alfombrita Te vienes, Olí, a jugar aquí, hijo Nos despedimos del vlog No ¿No te apetece despedirte con la mamá y con Sofía? No ¿Seguro, no? No Vale, vale Luego no aparezcas, eh Que luego siempre voy a hacer lo mismo Que apareces en el último momento Pues nada Lo he dicho Que hasta aquí el vlog Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y si os ha gustado Pues le dais like Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Que si todo no me falla Será el room tour Así que nada Estad atentos Y ya voy Y ya voy Hasta pronto ¡Mua! ¡Oliver! ¡Viano! ¡No, si te metes!